Música Hemos venido hasta el Hotel W, en donde se han reunido los países integrantes de la Organización Regional de Pesca. Ellos se han reunido en la Ciudad de Santiago para acordar medidas efectivas para la protección del Jurel. Sin embargo, las medidas antes desarrolladas y acordadas han fracasado debido a los constantes incumplimientos de sus miembros, lo que ha agudizado la crisis del Jurel. Música Esta semana, Greenpeace asistirá a esta reunión y exigirá medidas mucho más audaces y concretas para recuperar el Jurel a largo plazo. Música Música Música